Por fin conseguí los cacahuates sabor chetos Vamos a probarlos y acompáñenme para que vean este video Así es amigos, recuerdan que hice un video en el cual probamos un montón de saboritas con diferentes sabores Bueno pues yo les había prometido que iba a conseguir estos cacahuates sabor chetos Y ya los conseguí Vamos a probarlos, espero y si me gusten porque cuando probé las sabritas que eran creo que los rufles sabor chetos no me gustaron No los pude abrir bien, pero aquí están No huelen a chetos Vienen bastantes, eso si, vienen demasiados Es una bolsa grande, no se si vendan un poco más pequeñas Este es el cacahuate sabor chetos Un color naranja como los chetos retorcidos Vamos a probarlo, que se me está haciendo agua a la boca Bueno están buenos eh Oigan sabritas si se la rufo totalmente con estos cacahuates Me gustaron demasiado, los tienen que probar Les van a encantar totalmente Créanme que es un sabor muy bueno el que te deja en la boca Gracias por ver este video, yo soy el oso goloso Y nos vemos en la próxima para que juntos dejemos huella ¡Gracias! ¡Gracias!